Aconsejame mi amigo Que sabes nuestra historia No me quiere perdonar Es que le volví a fallar Tú no aprendes las lecciones Y rompiendo corazones Te entretienes Y ella no se lo merece ¿Te digo algo? Estás a punto de perderla ¿Pero qué hago para que me crean? ¿Y cómo la busco? ¿Y cómo la encuentro? ¿Y cómo la explico? ¿Y cómo la hago para que me crean? Que la necesito Para conquistarla Sé detallista Y llévale flores Vela los ojos Dile mi amor Te ruego me perdones Dale un abrazo Un beso en la frente Y llora con ella Y no la pierdas como yo Porque como ya no hay dos ¿Y cómo la busco? ¿Y cómo la encuentro? ¿Y cómo la encuentro? ¿Y cómo la explico? ¿Y cómo la hago para que me crean? Que la necesito Va a conquistarla Sé detallista Y llévale flores Vela los ojos Dile mi amor Te ruego me perdones Dale un abrazo Un beso en la frente Y llora con ella Y no la pierdas Como yo Porque como ya no hay dos Te ruego me perdones ¡Ladie me perdones!